. Ocurrió en cuestión de segundos. Un helicóptero turístico cayó al mar a pocos metros de la orilla en Honolulu, en Hawaii. Abordo una familia de cuatro personas que iba en un paseo turístico y el piloto. Testigos dicen que vieron que salía humo blanco de la cola del Bell 206B cuando súbitamente se desplomó cerca del Arizona Memorial, el monumento en honor a los fallecidos en el ataque de Pearl Harbor. Cuatro de los pasajeros lograron salir por sí mismos, pero un jovencito de 16 años se había quedado atrapado. Inmediatamente algunos buenos samaritanos saltaron al rescate, entre ellos un policía y Chris Gardner, quien trabaja en un negocio del área y tiene experiencia en el mar. Solo me lancé para ayudar cuando vi que alguien todavía estaba en el helicóptero. Su cinturón estaba atorado, dijo Gardner. La zona donde cayó la nave tenía unos ocho pies de profundidad. Varios minutos después con ayuda de una navaja cortaron el amarre y liberaron al adolescente. Este había perdido el conocimiento. Afortunadamente un equipo de paramédicos estaba cerca y le brindó primeros auxilios. Él, sus padres, su hermano y el piloto fueron transportados al hospital. El joven se encuentra en estado crítico. Testigos dicen que el piloto no llegó a tierra porque el lugar estaba repleto de turistas. Daniel Rose explica que si hubiera aterrizado en el pequeño espacio de costa probablemente hubiera lastimado a más personas y que le parece que intencionalmente el piloto mantuvo la nave en el agua, pero cerca de la orilla. La armada estadounidense y el servicio de guardacostas investigan para determinar qué causó el incidente. La empresa turoperadora propietaria del helicóptero dijo que está cooperando con la investigación. Este es el segundo accidente de este tipo este año en Hawái. El anterior ocurrió el 17 de enero cuando otro helicóptero tuvo un aterrizaje forzoso en una playa. Cuatro pasajeros sufrieron lesiones graves, Sacha. María Eugenia, muchísimas gracias por ese informe.